¿Qué tal gente? ¿Qué río? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se cuenta el día de hoy? El día de hoy vamos a seguir con el Judas, así que ¡Fierro! 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 ¡Firraxo! Ay gente, les tengo que decir de... De una vez, verdad, antes de que valga madre o cualquier otra cosita, este, como que va a llover. Y verán, este, mi cuarto está pues prácticamente al lado de una ventana. O sea, ahorita estoy, pues sí, al lado de la ventana y estoy viendo... Se está poniendo el aire acá, todo lo que hay. Y, pues digo, pues ahorita la neta está bien rico, pero... Este, si en un momento empieza a llover, pues voy a tener que medio pausar este pedo. Para cerrar las ventanas y cosas así, entonces pues bueno. Esperemos y que no llueva feo, que es una chispiaría así riquía, pero pues ya veremos qué pedo. Ok, pues a seguirle pues con el Benjuditas, que la partida pasada estuvo medio culé, la neta. La neta sí me decepcionó tomando en cuenta, digo, pues el calibre de... De personaje que es este güey, hijo de su pinche madre, no puedo creerlo. Estaba esperando a hartes oscuras para entrarme contra todos esos güeyes y aniquilarlos, pero... No me dieron chance, bueno, ni pecs. Eh, lingua brim, frijol persistente. Esta madre va a hacer que de repente tire un pedillo y ahí se va a caer el pedo. Hace muy buen daño el pedo, pero pues nomás se queda fijo en una sola parte y la verdad es muy pequeño. Es difícil de usarlo. Uh, uh, oye, precioso. Empezando bien, eh. La neta la popupetrificada en el primer piso es buenísimo. Y bueno, ni pedo. Como estamos en maldición de... Del XL. Del laberinto. Significa que ya tenemos nuestro estretito con el demonio. Porque pues los dos pisos se volvieron uno. Entonces pues vamos a ver cómo me va, ok. Ok, tengo que admitir que ya no estoy jugando con el control, estoy jugando con el teclado y el mouse. Más que nada, como que me estoy acostumbrando poquillo a usarlo. Pero pues bueno, ahorita la verdad es que estoy tratando de simplemente de encontrar un corazoncito. Un corazoncito de alma, si se puede, por favor, en todas estas popos. Pero pues no veo nada. Vamos, mi papo petrifica, déjate caer la granja. Es que joder, de todos los que estaban ahí. De pilón me atacó el que era un campeón. Joder. Por eso es que me quitó un corazonzoto entero de daño. Ok, ok, ok. También si llego a la tienda, pues ahí me lo puedo comprar. Puedo comprar un corazoncito de alma. Quítense, malditos gordos. Nadie los quiere. Ok, pues bueno, vamos a ver qué tipo de partida me espera para el DDTA de hoy. Es la tercera partida apenas con el buen Judas. La primera fue una completa humillada. La segunda, la verdad, estuvo bien, bien táctica. Me gustó, la neta a mí me gustan muchísimo estas partidas donde, donde pues cambias al clásico de que ya no está muy muy fuerte o de que ya no está, o de que estás muy muy débil, pero tienes ciertas ventajitas que puedes jugarlas en cierta forma a tu favor. Ese tipo de partidas también me gustan muchísimo. Y pues a ver, a ver qué tipo de partida se pone esto. Ahorita por el momento la verdad es que el primer objeto no está nada, nada chido por así decirlo. Así que pues vamos a ver cómo se sigue comportando este pedo. Ay, joder. Pensé que nomás eran las mosquitas esas, pero pues sí, verdad. Estaba muy grande el cuarto como para que nada más fuera así. Joder. Ok, 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 ok. No sé si se escuchará con el audio, la lluvia. Ay, Dios. Sí necesito vida, pero esa madre me va a quitar. Espérate, ¿cuánto me quita? Si nomás me quita dos. Está bien. Me quita dos, ok. No es la que me... Ok, ok, ok. Lo último que voy a hacer es que quiero buscar a ver si encuentro una trampilla de jefe. Parece ser que no. Digo, pues tengo que explorar de todas formas todos los rincones. Quiero ver si encuentro la tiendukis. Sí, no está tan mal la SLR. Porque digo, son dos corazones y lo aparte pues tomando en cuenta de que... Ah, pues este güey tiene muy buena velocidad de movimiento, entonces no está tan mal. Y vamos a... Vamos a agarrar la sal. Uy, uy, joder. Oh yeah, baby. Como se ve bien satisfactorio esto. Joder, la neta esperaba más. Pues qué te puedo decir, gente. Voy a agarrar esta nomás porque son cinco llaves. Y ya. Nomás por las cinco llaves la neta lo agarro por si acaso me pueden servir de algo. Pero la neta sí necesitaba un... Un... ¿Cómo se dice? Un corazoncito de alma. Joder. Ay, no ni pedo. Ay, no ni pedo. Me van a dar dos, así que conejo. Lo único malo es que pues no vamos a poder entrar al tratito con el demonio. Digo, pues por obvias razones. Digo, nomás voy a tener tres corazoncitos a menos, a menos de que sea algo así como... Un... ¿Cómo se dice? Un objeto que me dé más corazoncitos de alma o nueve vidas o cosillas así por el estilo. Pero si no es el caso, pues simple y sencillamente nos largamos y ya. Mmm... Voy a ver si aquí está. Podría estar, no lo sé. No, no está. Igual de todas formas pues recupero dos centavitas, entonces... Qué tanto pedo. También podría estar ahí. No sé dónde podría estar la Secret Ux, la neta. Pero bueno. Lo hacemos así pues. Preste. Ok. Tenemos un menos veinte de velocidad de movimiento, pero no hay tanto pedo. Aparte con esas está sencillito. Un jefe sencillito, no hay tanto problemita. Joder. Joder, hijo de la chingada. No debí de usar artes oscuras cuando el güey se estaba moviendo hacia mí. Joder. No hay ni pedo. Ok, ok. Otro momentito de vida. Uh. Ay, al fin. Al fin la papá petrificada me dio lo que quería. Bueno, irónicamente ahora sí puedo revisar el trato con el demonio. A ver qué me sale. Joder. Ay, Dios. No, 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 no. Tengan cuidadito con estos hijos de su PTM. Ok, ok. Fíjense que como que sí me siento más cómodo con el control. Pero bueno. Ok, llámate a uno. Los apestositos. Ah, sí, desde lejitos, baby. Uh. Paquete de potenciador. Ahora vamos a ver. Las de tréboles. Sacerdotisa. Meh. El emperador. Y el dos de diamantes. No, pues. Wow. Meh. Ay, joder. El librito del pecado no está tan mal, pero... Quedarme a... Quedarme a medio corazón por el librito del pecado como que no. Vamos a decirle que no. Ahora de lo que está aquí. Digo, pospuzar. Eh. Ahí sí me gasto una llave. Joder. Entonces no me sirve nada de usar esa madre. Ok. No, pues sí. Vamos a hacer esto, pues. O ya... Vamos a entrar aquí. A ver qué chingados hay. Muerte, bitch. Muchísimas llaves, la verdad. Ay, dios. Ok. Pues... No, la neta sí me voy a morir. Entonces, nerd, vamos a hacer esto. Voy a dejar el dos de diamantes aquí. Hmm. O de hecho, mejor dicho, voy a dejarlo aquí. Voy a llevar estas cartitas de la gran sacerdotisa. Esta es sorprendente que todavía no haya desaparecido el trato con el demonio, eh. Ay, cabrón. O sea, prácticamente ya este... Como cinco veces, ja. Ha entrado el 16.9%. Ya, finalmente ya. Agarramos el as de clubes. No quiero transformar esta a la popetrifica y la hacemos así. Es que duch. Ok. El dos de diamantes me lo voy a llevar. Hmm. Vamos a revisar, no más. Porque sí, casi creo que aquí, precisamente, está la muy secreta. Bueno, la secreta normal. Ok. Eh, esperaba más. Ok. Bueno, ni pedo. Nos guardamos ese dos de diamantes. Para los siguientes pisos. A ver cómo me va. Y, pues, Fugi. Fugi la orugi. Y, pues, les digo, el trato con el demonio no estuvo nada, Shido. Hmm. Aquí vamos, aquí nos vamos a sumar. La neta estaba esperando que la carta esta, la carta de... De interrogación, no me gastara una llave a la hora de usar mi activable. Porque la activable este que tengo es como si... Tira una llave, pues. Y puede abrir... Este, pues, de hecho, cualquier tipo de puertas puede abrir la... Inclusive la puerta contra el... Contra el mega satán y así. Pero, pues, te cuesta una llave. Entonces yo dije, oye, pues, entonces si uso esta madre no me gastará nada. Lo que yo pensé, pero, pues, ya me di cuenta que... Que no es cierto. Igual me gasto la... 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 Bueno, total. Aquí están las secretukes. Hmm. Digo, esa popó no me sirve de nada. Entonces será mejor que la elimine para poder tener una bomba aquí en medio. Pueden ser mis arañillas. Nadie las quiere. Ok. Esa cantidad tan cabrona de... De bombas que conseguí es muy buena. Este carnal lo voy a tronar porque no tengo muchísimo dinero. Quiero... Quiero meter mis probabilidades con el Devil. De 90% ahorita. Así que... Muy buenos. Muy, muy buenos. Joder, hijo de la chinga. Pensé que ibas a saltar hacia mí. Ay, joder, ándale. Pensé que ese tipo de mamadas ibas a hacer. Pinche saltote que se aventó este cabrón. Desde lejitos, baby. Desde lejillos. Muérete, bitch. Tengo miedo de esas arañitas, la neta. Con el Judas como que te haces muy dependiente del arte. Esos curas, eh. Digo, es malo, verdad. Me estoy mal acostumbrando a algo que no voy a tener siempre. Pero bueno, por mientras vamos a aprovechar. Hey, campeón. Tira una... Un vomitazo aquí. Ay, joder, hijo de su perra madre. Ni me dio chance a de... Puedo ver por siempre. Ok, ya no necesito bombas para buscar las secretiux. Pues, uh... Sí, lo tiró como que de una forma muy, muy rápida. No me dio chance de esquivar. Eh... Nah. Nah, por un confrecito así de esos... De metal, nil. Eh, ya que estamos aquí... Uh, bola rápida. Ok, ya acabo de recuperar la velocidad de movimiento que perdí con la sal. Bueno... Rico, rico. Uh-huh. Ok, ok, ok. Tengo que admitir que sí estoy usando muchísimo las artes oscuras. Tal vez más de lo que debería. Eh, ¿qué tiene? Ok, vamos a entrar aquí a ver qué hay. La moneda de madera. Eh... Y poco más. Pues me creerás que la neta prefiero la moneda de madera sobre... De la llave. De pérdida me va a dar... De pérdida se va a pagar sola. Quiero creer yo. Uh-huh. La neta, esto no me interesa para nada. Los voy a tronar a los dos. Esperaba más. Siempre se me olvida que el chabelardito este el podrido siempre te va a dar larvas cuando lo... Cuando lo elimines. No es como los otros que te pueden dar consumibles. Pero bueno. Vámonos. Uh-la-la, uh-la-la. Todo un ninja este campeón. Ay, vamos a ver pues cómo me va con el troncito con el demonio, ángel, lo que sea que me den. Quiero conseguir una... Quiero tener una cantidad... Algo elevada de corazoncitos de alma y así. Entonces pues vamos a ver. Ok, ok, ok. Eso sí me gusta. Tú pide y obtendrás mi Fausto, tú pide y obtendrás. Ahora que lo pienso debí de haber usado mi... Mi cartita del dos de diamantes antes de haber comprado. Pero bueno, ¿cómo eran? Era poquillo de forma relativa. Creo que por eso se me... Se me fue el ondukes. Eh, no importa. En la siguiente tienda ahí sí lo usamos. En la siguiente tienda sí se... Si consigo más dinero. Digo, pues ya tomando en cuenta que tengo la monedita de... De madera. Que prácticamente se paga sola. Ay, joder. Ok. Hijo de la chinga. Me terminaron dando, hijos de la chinga. Ahí te ves, campeón. No quiero mamadas. ¿En la muy secreta puede haber vida? No. No hubo ni verga, bueno. El abandonado. Este güey vamos a chinga estunearlo. Probablemente sí debería. Esperaba que sacara el boney. Pero bueno. Se la vi. Ok, lo bueno es que ahora sí ya tengo la velocidad de movimiento. Voy a esperar a que saque... Algo. Vamos mi Forsaken. Mi olvidado. Hay tacos. Joder. Quería alcanzarlo, no lo alcancé. Eh, chinga su madre. Ten cuidado que otra vez va el disparo Brimstone. Interesantón. Muérete mi. Mi olvidado ya estuvo. Es un jefe sencillo, así que está bien. Bola 8. Bola rápida. El diablo. Uy. Joder. Justito cuando... Ya no puedo agarrar ninguno. Su pinche madre. Qué mala suerte. Mira, cualquiera de estos dos me hubiera tirado un parote. Joder. Ay, Dios. Pues creo que... Dada la circunstancia, le vamos a hacer... Ah, sí me voy a seguir llevando al lado de diamantes. Vámonos. Joder. He recibido muchísimo daño del que no deberían. Joder. Ay. De hecho, ¿saben qué? Chingue su madre, déjenme. Espérenme, gente. Espérenme. Espérenme. Hay tacos. La 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 la. Sí, como que mejor voy a usar el control. Como que la estoy cagando mucho. Sí, vamos a dar mejor el control. Con el jugador me siento más cómodo. Porque pues más que nada a la hora de usar el Más que nada a la hora de usar Artes Oscuras Si es bastante mejor El controlcito Y digo pues ahí lo tenía ahí De shield nomás pues quería Quería tratar De ver a ver si podía jugar sin el controlcito Jugar con el teclado Que es con el que jugó la mayoría de los De los monos Pero parece ser que se me dificulta la neta Ok, dinerito, dinerito Me puede dar cualquier tipo de monedas Este Acá se cala Este activable Cualquier tipo de monedas me puede dar Así que vamos a ver Puedo dar moneditas de la suerte, ya vieron que ahorita me di un dime Cosías así Monedita dorada, aunque creo que ni siquiera la tengo desbloqueada aún O si No recuerdo si tengo desbloqueada la monedita Ay si por favor Me urge muchísimo un aumentito de De daño Vamos a agarrar esta bomba por una llave Ya que tengo más llaves Cualquier otra cosa Y la verdad es que las bombas se usan muchísimo más Ok, vámonos Ay cabrón Ah, su puta madre me encerré yo Es que Es que la estoy cagando con artes oscuras Artes oscuras debería ser un objeto que se usa Para salir de cuando te encierran No al revés No de que los Los atacas y luego te encierras Pero pues Bueno, ya que Si, es que también tengo que Fijarme en donde Donde termino de usarlo pues Eh, soy primerizo con este mano Tranquilo Ay joder Bueno, ahí si se me olvidó que Esas madres explotan Y pues me pueden hacer daño La bomba petrificada Siento que no se está dejando caer tanto la greña Siento yo, no lo sé Digo, he tenido muchísimas bombas O sea, si me dan Digo, muchísimas popó O sea, si me dan muchísimas moneditas Pero no me da Corazoncitos de alma Que es lo que estoy buscando yo De hecho, principalmente A ver si aquí está la muy No Hmm Hmm, podría estar No tengo ni idea Ah, ok, aquí va a estar Esta es la muy secreta más obvia Que jamás he visto en toda mi vida Por un cuidadito con ese güey Que tira bombas Podría tratar de persuadirlo Pero no Ese güey Ese güey dispara De forma aleatoria Este no Es ciego Entonces ni pa' qué Primero vamos a ver Qué hay Les digo Uh Hmm Primero vamos a ver Qué hay en la tienda Si no Probablemente me gasté Todo mi dinero En esa maquinita A ver si consigo la bola de cristal Y ya estaríamos del otro lado Total Ya Prácticamente la moneda Este De madera se pagó sola Así que Todísima madre Más que nada Porque estaba a mitad de precio Porque la verdad A precio completo Como que no Ahí sí no creo que la compraría Oh yeah baby Eso es mi monedita Ay joder Tomando en cuenta El horrible Horrible rango Que tiene este carnal Chingados hago Ay dios Ay Ok Joder Tengo que dispararles En carrera Porque No me da el rango Ay 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 tacos Ok Ay Su pinche madre Pensé que no le iba a hacer La neta Aquí podría estar La secreta Sí Vamos a ver Ay cabrón Ok Ok Guarra nada más Un centavo Y ya Tenemos muchísimo dinero En esta En esta Y nomás que no he encontrado La jodida tienda Vamos a ver Donde está la tienduquis Que tengo que tener cuidado Donde me quedo Voy a tratar de Terminar El dark De esas oscuras En una En un lugar donde me puedo mover Hacia cualquier dirección Ok O de perdida Hacia una dirección A la que sea Pero pues Que sea una dirección Primero Estoy muy muy incentivado A primero checar La La tienduquis Los enemigos No me gustan Pero bueno Lending con calma Se deberían de poder Eliminar Los campeones Ok Uy Su pinche madre Y porque ni de pedo Me quiero meter En el fuego cruzado De estos weyes ¿Dónde está la tienda? Tengan en cuenta Que esto no es una No es una ¿Cómo se dice? No es un piso De XL Está enorme Ay Su pinche madre No me gusta Para nada Este Este cuarto Está horrible Está horrible Está horrible Ten cuidado Con ese wey Porque es el campeón Me va a hacer Más daño Uy Lo he pilón Este carnal Aquí Spawneando Chingaderas Espérate Bitch Ok Uff Uff Oh Baby Ok 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 Fliperino Hmm Bueno Bueno pues Le damos Gracias A la monedita De madera Flip 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 Es uno De los De los activables Más poderosos De Repentance Buenísimo Así que Vamos Ay Joder Joder Que no haya Grit Joder Es lo único Que no quería Joder 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 Madre Perdí hasta dinero Por culpa De codicia Joder Bueno ya que estamos Bien Bien Jodidos Ah Yo creo que Primero que nada Me voy a sumar A la trampilla De jefe Ya que ya puedo Ay Vamos a ver Hmm Hijo de su pinche madre Vendaje viejo O sea Me va Me va a dar Un corazón Esa madre Prácticamente Va a estar Un corazoncito y medio Y aquí El de cuatro Hmm Un reroll No Creo que necesite El reroll Tomando en cuenta Que tengo fliperino Yo creo que Lo que voy a hacer Ok Primero lo primero Primero vamos a ir acá Vamos a acabarnos Todo Todo nuestro dinerito En esta maquinita Así que Más te vale Que te dejes caer La greña Eh Esta maquinita Me puede dar Corazoncitos de alma Cartas Y lo más importante La bola de cristal Que es lo que más necesito El carruaje Ok Esa madre me lo va a llevar A la trampilla Del jefe Casi creo que Si me lo voy a tener Que gastar en Oh muy bien Trinket Casi creo que Si me lo va a tener Que gastar El flip Que no quisiera No la neta Las probabilidades Con el demonio Son bien pocas Si me lo voy a gastar Ahí en la trampilla Con el jefe Estaba pensando En guardarme flip Para el trato especial Pero Son bajísimas Las probabilidades No conviene Ok Ok Uh la la Baby Eh No Ese trinket No está Shido Ese trinket Lo que hace Es que cambia Los objetos Del tesoro Por objetos demoníacos Aunque teniendo flip Hmm Serían dos objetos Demoníacos Depende Si me sale No Si me sale La bola de cristal No la voy a poder Cambiar Por fliperino Ay joder Decisiones 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 Ni siquiera vi Que clase De runes Ojalá Hice un yera Para poder duplicar Todos los corazoncitos De alma Que tengo aquí Mira campeón No hay Este Hay Hay un chingo De dinero aquí Así que la verdad Probablemente Si me termine Gastando todo el dinero Aquí Es una galas Ne Esperaba algo más Esperaba un yera Un yera Me hubiera venido De perlas Hubieran sido Seis corazoncitos De alma Más que perfecto Ajá Las estrellas Uh Ok Esto ya lo hizo Bastante Bastante sencillo Oh Voy a tener que Hacer muchísimo Va y ven Pero bueno Lo hacemos pues Así Así Y nos pelamos Oh Yeah baby Ok Ahora si Vamos a agarrar Todo el dinerito Pendiente Así si me gusta Campeón Así si que Si que me gusta Y pues Ni pedo Si me sale El trato Con el demonio Con el ángel Pues Ni modo La neta No le puedo decir Que no Al aumento De lágrimas Y de vida Que me iba a dar Así que Fui Ya nada más Voy a hacer un poquito De backtracking Para poder agarrar Todo el dinero Que dejo Sobre todo en la pelea Contra codicia Que dejé casi todo Agarramos los corazoncitos De alma Que me dio El Que me dio La maquinita esta La maquinita De la bola de cristal Y nos largamos Y nos largamos Y la verdad Es que no quiero Tampoco Gastarme Todo Todo mi dinero En esa madre Digo Si tampoco Porque la bola de cristal La neta No creo que me la termine Quedando sobre flip Ne Ne Necesitamos algo fuerte Y así Yo creo que hasta Quedarme con 30 monedas Tal vez Si 30 Me parece algo Bastante sano Voy a quedar con 30 De aquí nos vamos a ir Con la Ay me debía Haber llevado la moneda Falsificada Eso si fue una pequeña Mala jugada Por parte mía Bueno ni pedo Agarramos pues la moneda Falsificada Voy a llevar el carruaje Agarramos los corazoncitos De alma Y le decimos Gracias a la popo Petrificada Pero hasta aquí Llegaste Así que pues Vámonos Ay cabrón Ok Vamos pues a Enchingarnos Al bombino Joder Si Es un jefe Difícil Este carnal Si No me agrada mucho Que digamos Eso Si había veneno Vamos mi bombino Los chingones Que puedo usar Artes oscuras Cuando Cuando ataca así Muérete Ok No tan mal Si Como era de predecir No hubo trato Con el demonio Ya Ya tengo un buen rango Estuvo bien La neta Este piso Fue Muy Muy bueno Vámonos Si que Si que me gustó Ok Vámonos pues Maldición de lo desconocido No tengo ni idea De cuánta vida tengo Cuánta vida me quedé Como con 4 o 5 5 y medio O sea Sé que tenía medio Eso si me acuerdo Pero no recuerdo Si tenía 4 o 5 Creo que tenía 5 No me acuerdo Total Igual vamos a jugar Como si tuviera Un solo corazón Por si acaso Y joder Menos velocidad Eso si me jode Pero bueno Tengo que admitir Que si jugar Con el control Si es muy Muy Este ¿Cómo decirlo? Me gusta pues La neta Está más Me gusta mucho Jugar con control Más que nada Con este Con la mayoría De los monos Pues ya estoy Acostumbrado a jugar Con teclado Entonces Pues unas por otras Probablemente Si me debería De Eh no Ya veré A ver es que También es cierto Que el control Que tenía antes Estaba bien Me adoro Y ya compré Un control nuevo Es que la neta Los pinches controles Ya son desechables Gente Pinches controles No los hacen Para adorar Porque les conviene A los A los cerdos Capitalistas Que los venden Pero bueno Ni pedo Que aprovechando Que tengo carga De flip Vamos a sumarnos Aquí Oh yeah Baby Oh yeah Eh Hacemos así Y luego así Antes de cualquier Cosita No tengo Ni un solo Este Ay joder Perdí Perdí una carga Por eso lo quería Agarrar antes Antes de matar A la araña Para no perder cargas Ok Voy a ver Si me dan Algún familiar O algo Si me dan así Pues ya Usamos La caja de A la La caja de qué De Pandora Simón Si se llama La caja de Pandora Se me olvidó el nombre No la caja de Pandora Es la Es la azulita Se me olvidó ese nombre El El Altar de sacrificio Simón El altar de sacrificio Ahm Puede que acá Este la La muy A ver No 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 está Bueno Igual voy a esperar Artes oscuras Porque no quiero Perder nada de vida Tomando en cuenta Que maldición De lo desconocido Ya saben Y oye Pero conseguí Una pieza De Guppy No está nada mal Vamos a ver Qué más Qué más nos depara El futuro Aquí vienen Los gusanitos Joder Ay a ver Si me pueden dar Más cositas Más aumentos De estadísticas Espero y que El fliperí Nos empiece a poner Las pilas Y si me de cosas Chidas Ok vamos a sumarnos Vamos a sumarnos Aquí No sé No sé La verdad Si por no tener Carga de flip No se activa Entonces Por si las moscas Hablando de moscas Voy a esperar A cargar esta madre Y luego ya Nos asomamos Cabrón Ok ahora sí Ya lo tengo cargado Vamos a ver Opción Opciones es muy bueno El regalo misterioso Ok Hay una pila ahí Por cierto Entonces Como para usar Fliperino Flush Y el invulnerable Hasta la hoja roída No La neta Yo creo que mejor Prefiero Vamos a hacerle Así O lo hacemos así Trampamos la carguita Y ahí voy a dejar El regalo misterioso Ahorita vengo por él Vamos a chingarle Con el jefe Vamos a ver Que hay Lucky Que tranza Mi lucky Ay joder Por favor Que no se atrato Con el demonio Porque No tengo ni idea De cuánta vida tengo Creo que tengo como Ay joder La neta Ya no tengo ni idea De cuánta vida Me queda Joder Ok 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 Me quiero acercar Solamente cuando tengo Activado El artes oscuras Y mira que si lo sabía Que iba a venir Ese de último disparo Pero Eh Ok ya muérete Bitch A ver Ok 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 Es que no tengo Ni puta idea Cuánta vida tengo Entonces Por si las dudas Hijo de su pinche madre Que me puedo morir aquí La verdad Chingue su madre O sea Lo más seguro Es que agarre primero El pacto Me va a dar Dos corazoncitos negros Y ya voy a poder Agarrar la corona Del príncipe oscuro Que no me sirve de nada Pero Lo que si quiero Es dualidad Ay Chingue su madre Vamos a ver Si me muero Me muero Uy Es todo Si tenía Más de Más de Tres corazoncitos Ok Ok Ahora pues Lo hacemos así Agarramos alma hambrienta Que está bien Y dualidad Perfecto Ok Entonces ahorita Debería tener Dos corazoncitos Y medio Vamos a agarrar El regalo Bueno antes de Vamos primero a cargar Fliperino Les digo No sé si No lo sé Debería de probar eso Si es que Lo puedo chocar En la tienda Oh Aquí hay más pilas Perfecto Alma de Apollyon Pues preste Joder porque me los ponen en lugares inaccesibles Ajá No lo puedo agarrar Bueno El emperador Creo que mejor me llevo el carruaje Por si no saben que lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo es buscar el El cuarto secreto ¿Dónde podrá estar? Podría estar aquí la verdad Muchísimo dinero el que está aquí involucrado Ay joder Me olvidó que tengo opciones Siempre pasa eso Siempre se olvida uno De que tiene esa chingadera Ok Aquí Ay cabrón ¿Dónde está pues? El cuartito Sí mira ahí abajo No puede estar ¿Aquí? El arma del perdido Me puede haber sido muy útil Para sacar un tratito Con el demonio así De Afri Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Aquí Según yo ya chique aquí Entonces ¿Dónde está? Lo único que quiero es usar El regalo misterioso Bombas Regalo misterioso En el cuarto secreto Ahora sí Definitivamente Tengo que encontrar El cuarto secreto ¿Dónde estará? Me alineo Para eliminar los dos Aunque ya sé que el de abajo No me va a dar Corazocito de alma Pero igual ¿Dónde estará El cuartillo secreto? Puede que esté Aquí arribita Aquí A ver Joder Estar aquí Aquí también podría estar Ok Aquí está Ella se me hacía Bien pinche raro Y claro ¿Verdad? Como era de esperarse Bueno Pues está bien Gracias a esto La tiendita fue Fue buena Ay joder Ay ok Que monito De la suerte Y ahora La hacemos así Nos desabemos Del pedo Que la neta No lo quiero Ay espera El ojo maldito Y el bug No me prenden Para nada Vamos a ver El regalo misteriosito Pues que les puedo decir Gente Que les puedo decir Que no sepan Ya Vamos a agarrar El bug El error No puede tirar Red roll Al pedestales No verdad Ni de pedo Ni él Bueno Hacemos un red roll A esta madre Ok Digo pues prácticamente Ya no Ya no tengo nada más Que hacer Así que pues Vamos a agarrarlo Este La hoja roída Es Es Está ahí De afrí Ah si es cierto Y algo que también Quiero hacer Si es cierto Antes de irme Voy a ir aquí A Ay joder Agarré el altar De sacrificio Creo que si te da algo Aunque no tengas nada No Pensaba que si funcionaba Cuando no tenías nada No pues ni pecs No hubo forma De poder usar el altar De sacrificio Nos largamos Ni de pedo Voy a agarrar El ojo maldito Que se quedó ahí En el En el cuarto secreto Entonces Simple y sencillamente Le decimos Que en el pastel Aquí debería estar la muy Hmm Ya tengo muchas llaves Me va a dar una runa Puede que sea una petro Ay caro Es una vercano Joder Esperaba más Pero bueno Otra vez tengo El máximo de De dinero posible Ok Ok Digo no me voy a quejar Menos de suerte Joder 99 monedas Otra vez No hay nada Que comprar Ah Pues digo Vamos a tirarle paro A esta maquinita No Ya que al parecer Estamos bien sobrados De dinero En esta partida Ya De perdida Estamos sobrados En algo En dinero Recupero el aumentito De suerte Que acabo de perder Y espero Y que por favor Se empiece a portar Más chido La partida Que la neta Si lo necesito Ok Pues nos largamos Fugui Les digo Tengo fe en flip Si creo que flip Me puede dar algo Que tu digas Uy su pinche madre O sea Ya conseguí un trato Con el demonio Que estaba bien Ah miren Por ejemplo Este el alma vengativa Me viene de perlas Si me ayuda bastante Con Ay joder Nada quiero la carta Que carta es El mundo Ok Hay un arcade Vamos a ver Vamos a explorar Primero el arcade A ver que chingados hay Ay joder Aunque la neta Habiendo Debería de explorar Primero otros lugares Para aprovechar Fliperino Pero bueno Ay si pudiera volar Agarraría esa madre Hmm Me Nel Nel Esta píldora La tengo repetida No Oh joder Joder Peor píldora No me puedo haber salido Ay 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 Dios Y ahí está Menos vida Hmm Irónicamente Puedo hacer algo Voy a ir a estampar A propósito Con un enemigo Ok Ahora esa carta Esa píldora Menos vida Se convirtió en Más vida Ok Ya recuperé El corazón Que perdí Hijo de la chingada Ahora vámonos Vámonos al cuarto Bravo Que está aquí En corto Se van a dejar Venir todos Estos carnales Ok Vamos a ver Que hay Joder En serio No quiero Ni uno Ni el otro No le vamos a decir Que no A esos dos Hey Que pedo Se supone Que Bueno Me lo cambio Hmm Doble carta Del emperador Ok Por lo menos Es interesante Eso Mami Estudito Esquerosita Manita Dame las bombas Digo Pues voy a aprovechar Y voy a entrar aquí De afri Que igual puedo entrar De afri Pero Eh Justicia Ay joder Casi me da Esa madre Justicia Y las estrellas Pues la neta Esto muy Popo El asunto Puede que si valga La pena Bajarme otra vez Si Si vale Completamente La pena Ok Déjenme Nada más Antes de que nada Aprovechando Que tengo Flipperino Voy a entrar A la trampilla Del jefe Vamos a usarlos Aquí Aquí mero Aquí mero Gastamos Mi cuestioncito Ok Agarramos lo que Esté ahí Los dos objetitos Con flip Uy Si Y Skaduch Oh Perfecto Que se empieza a poner Sabroso el asunto Debatible o no Si quiero entrar Al cuarto de sacrificio La neta Lo estoy pensando Muy muy seriamente Vámonos a la tienda Quiero agarrar el dinerito Digo No creo usar Ya tantísimas bombas Espera y no Hay estos canales Ay si se nota Bastantillo Ya el aumento De lágrimas De hecho Acabamos de romper El límite de lágrimas El límite es 5 Estamos en 6 Gracias a las A las gotas Las gotas de lágrimas Pueden romper El lagrimeo Por uno Que es un chingo La verdad Obviamente Nomás en el ojo Derecho creo Izquierdo No sé cual de los dos Pero igual Ya con eso Hmm Hmm La neta Hay muy buenos objetos Aquí Vamos a cargar Flip Ok Si lo vamos a poder Cargar Y tomando en cuenta Que hay una Una pila Si lo voy a poder Llevar al tratito Con el Con el demonio Ok Nomás necesito Que Perfecto Si nomás necesitaba Que este se fuera A un cuarto activo Y ya estamos Del otro lado Baby Ok Vamos pues a comprar Todo lo que está En la tienda Nos largamos Lo hacemos así Skatuch Skatuch Y ahora Le hacemos Un fliperino Y vengas El bebé Recargado El mapa Ajá Tronamos este carnal Porque me va a dar Cinco centavitos Porque Pues por qué no Cargamos el flip Y fugi La templaza Y el bufón Ah Las estrellas Más en cuenta Que yo estoy en Profundidades 2 Yo creo Yo creo Que lo mejor Sería llevarme El ¿Dónde estás El emperador? Si Para ese tipo De cuartos culeros Y vamos a ganarnos El emperador Ok No pues Fuga Este trinque Ya no me va a servir De nada Pero pues No tengo nada Bueno Así que Mejor Así que Vamos a Ok Ya estamos Contra Contra la jefecita Joder Ve Perdimos el mantito Sagrado Que tengo Gracias a la A la toallita Joder Bueno A la manta Pues Ok Espero que Esta madre De venganza Se vea Más vengativa Que nunca Digo Tengo muy buen Lagrimeo La verdad A decir verdad Si me sorprende Uy cabrón Ahí lo esquivé Muy apenitas Porque No me iba a dar La velocidad De movimiento Para pelarme De ese pisotón Ok Tenemos que ir Hacia el lado negativo No hubo Trato con el demonio Joder Malamente No hubo Trato con el demonio Así que pues Nos largamos Así tal cual Ay Su pinche madre Me dan ganas De usar aquí El Vamos a ver Yo creo que Si Aunque esta bien Pinche este Hacemos un emperador Ay joder El matriarca Es que quiero aprovechar Que si tengo La carga de flip Entonces Vamos a ver Aquí se debería Dejar caer La greña Las Mis Venganzas Sobre todo Contra este jefe Tan nefasto Que es el matriarca Joder Uy Uy La manta ya me ha salvado De De dos putazos Se ha dejado caer La greña Joder No hubo Ay Dios Pues a ver Cómo me va Gente A ver cómo me va Ay espérame gente Espérame Espérame Listo ya Es que este Digamos que saqué a mi perro A la A la disque terraza Que no es terraza En realidad es el techo Del Ok En realidad es el techo De la De la cochera Pero pues como no hay nada arriba Pues ahí podemos Subirnos Digo pues para aprovechar Por así decirlo No Ay joder No No Yo pensé que si me Me rompía El límite de la grimeo A esta madre Pero no Sí pues sí Total Y pues tuve que Que ir a Abrirle Lo sacamos pues Porque se distrae Pues ahí ve el exterior Este a veces Mea o orina Ahí me era En la terraza Y cosas así Entonces pues por eso Lo saco No la neta Siendo sincero Es aquí no creo Que haya Joder Joder Puta madre Ay dios 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 Oh Ok En ese caso Vamos Vamos a Ok Vamos a hacer algo Que no debería hacer Vamos a hacer esto Para poder asomarnos Aquí Pues su pinche madre No me sirven de nada De nada Tendría que ver Qué tipo de píldoras Me da Pero Si no me da nada Shido La neta No conviene No ni pedo Vamos pues a agarrar Los corazoncitos Esa trampilla Estuvo Deprimente Pues vamos a terminar Acá digo Para acá no está el jefe Pero pues vamos a ver Qué hay hacia acá Más que nada Es casi Casi por la anécdota No hay nada No hay nada Más que puros enemigos Ok Tened cuidado Que todos estos enemigos Son muy peligrosos Muy pel Muy pegriloso Vamos a alargarnos Pues Igual no pasa nada Pues recuperé la vida Que perdí Yendo hacia acá Pero pues bueno Total Ya vámonos Vámonos Ahora sí Hacia dónde es Uy estos leyes Sí que los odio Los ojazos Puedo ver por siempre Me va a mostrar Dónde están las secretudes No está nada mal Torre Ne Ay cabrón Ya con el lagrimal Máximo Si se Si se nota Una cuanta Refagueada Pero no más Necesito agarrar A varios enemigos Ay Joder Créeme que la neta No quiero estar aquí Así que Nos largamos El ojo de la codicia Y Placebo Digo Pues si te soy sincero Ya no tengo nada Que hacer con Me tendría que salir Un Uh la la Si voy a tener Suficientes cargas Si de su madre El ojo de la codicia Me puede servir aquí Ahorita Placebo Ahora que lo pienso No debía haberlo agarrado Digo si no le iba a usar Pero bueno El ojo de la codicia Lo que va a hacer Es que va a tirar De repente Una Una que otra Este Moneda Y los va a congelar A los enemigos Lo cual me viene De perlotas Dame esa cartita Del mago Está bien Me la voy a llevar Ok Solamente que Me voy a regresar Porque no quiero Quedarme corto En cuestión de las cargas Ahora que tengo 100% de probabilidad Trato con el ángel O con el demonio Vamos a ir a ángeles Digo Por si pueden ver Por la vida Obviamente Voy a agarrar ángeles Porque más no puedo Joder 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 Que de mi placebo Ahí te quedas A menos de que encuentre una Uy Va a tener que No 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 Acabando Con el jefe Ya listo Ay Pues a darle Ok La congelación Me viene de perlitas Ok Me sorprende Que también pueda Congelar a mamá Ay cabrón Ok No está nada mal Pues entonces Este objeto Digo Cuando ya no Ya no tienes Ningún uso Para el dinero ¿Verdad? No está nada mal Se me abrió Absolutamente Todo No ¿Qué? ¿El alma de Edén? Tomando en cuenta Que ya no voy a tener Es que Joder Joder Necesitaría que O sea Digo La paloma muerte Es de huevo Esta sí es de huevo Que la quiero Digo Espectrales Y la poder Habilidad De volar Ay Dios Sí Sigue abierto Oh Uh Mira wey No quiero mamadas Así que Ay Joder Sí Sí Pues si Era de esperarse Valió madre El pedestal Bueno Ni pedo Ay Quería ver Si podía volver A entrar Pero pues Ni morro Ni morro Ok Pues nos vamos Pues para abajo Voy a tratar De agarrar Todo el dinerito Que lo voy a usar Un chingo Así que pues Fierro Sí Es lo malo De haber tenido La mochila Ahí se hubiera Hubiera podido Pero bueno Ey La neta Con la paloma muerta Ya este pedo Ya va a cambiar Bastante Porque pues Ya estoy más Seguro Digo La habilidad De poder volar Y espectrales Es muy muy buena Ay cabrón Cabrón Digo prácticamente Ya no me tengo Que profugar Por casi nada Más que por esas Jodidas Yo creo que Sí creo que Hasta las de carrio Por esas jodidas Piedras con picos Que decidieron Que era buena idea Agregarlas aquí En Repentance Pero bueno Digo Las peores píldoras Ya me han salido Así que Tal vez la de Quitarme lágrimas Es la única Que no Me ha salido Pero bueno Es que cuando los congelo Está bien Rico Ay joder Hijo de la chingada Alma de Apolion Hmm Eh Me voy a llevarme la para Por mientras Uh la la Uh la la Vamos a ver Más lágrimas Ok Aunque Aunque me toque ahora La de menos lágrimas Igual estamos bien Menos alcance Ok En si acá tengo que buscar La secretiux Me va a salir sola Ey Ahí está Vamos a ver que hay Hmm Digo Tomando en cuenta La cantidad tan encabronada De De llaves Que Ay Vete a la chingada En serio Nomás me dio Un jodido cofre Y se fue Ah Bueno Bueno Perdí a mí Un corazoncito Ya de perdida Créeme Que no quiero estar aquí Para nada Ay Al final Si lo limpie Más de huevo Que queriendo Pero bueno Pero la neta No quería estar ahí Para nada Estos enemigos Como me cagan Ok Me Uy su pinche madre Casi si quiero De verdad Te voy a dar hasta Los 80 No creo que me dio Un corazoncito De alma Ok 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 Que buen Trinket me dio El penny Bendecido Lo que hace Es que cada vez Que agarras un penny Tienes una probabilidad De conseguir un medio Medio Corazoncito De alma Está muy Muy fuerte Voy a agarrar este Para agarrar el Corazoncito De hueso Preste Ok Desde lejitos Desde lejillos Baby Ay Se puede Teme Pues a darle Pues Total Así creo que voy a usar Aquí al mago Tengo miedo Tengo muchísimo miedo Les soy sincero Vamos Pues a darle 1001 1002 1003 ¿Cuánto se dividan? ¿Cuánto se dividan? Dios, 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 Dios Ok Ok Ya estuvo la parte fácil Ahora viene la parte complicada Que es este hijo de la chingada Ok Ay Joder Congélalo 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 Ay Su perra madre Se me dio Con la chingada Cuidadito Ay Dios, 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 Dios Dios Ay No puede ser En serio Estoy recibiendo una cantidad De daño Bestial Irónicamente Voy a regresar Nomás porque Puedo Porque acá está Una píldora De esas que me quitan vida Y pues ahora Me va a dar Más vida Entonces pues Hmm Ok Voy a hacer una jugada Un poco arriesgada Pero Creo que Pues no me queda De otra Entonces Vamos a ver Es que con esta madre Puedo agarrar Un objetito De los que me va a salir Aquí en el siguiente En el cofre Entonces vamos a ver Cómo Vamos a ver Si se arma Ok Pues vamos a ver Pues la neta Pura popo Definitivamente Pura popo No quiero ninguno Ni siquiera está activo El flip Joder Yo pensé que Si iba a estar activo La neta El sangrado No estaría nada mal Pero Agarrar sangrado Y no tener vida Yo creo que Mejor Mejor Prefiero Otro metito de vida ¿Hacia dónde va a estar? Que va a estar Yo digo que va a estar Hacia casi a la derecha Vámonos Lo único mal Es que aquí ya no puedo Aplicar la de Bombardear Bombardear todo Pero bueno Cabrón Ay joder Les digo Yo hubiera muerto aquí Ok Vamos a movernos Con extrema cautela Ya nomás Es este piso Y listo Un piso más Y ya se armó Digo He He pasado partidas Más difíciles Con el perdido Con el perdido Corrompida Entonces Supongo que sí Puedo hacer esto Quiero creer que sí Ay Hacia acá va a estar Hacia acá me ahorro Más cuartitos No me gusta Para nada Este lugar Oh Sí Está imposible Joder Ay Su pinche madre No pues Ni pedo gente Créanme que lo intenté Llegamos lejos Pero no tan lejos Así que pues Ni pedo gente Espero que la han disfrutado Y ponemos para la próxima Gente Se la lavan Bye Peace Chau